hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te traigo un vídeo anti meta anti siren y anti harpy con estas armas ya te voy a explicar cuáles son los consejos para que te funcione mucho mejor y bueno quédate atento si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y suscribirte al canal si en el comentario fijado hay un sorteo de 5 módulos ojito con esto este módulo que es el nuevo fíjate todo lo que te va a dar te va a dar 35% de daño para los titanes y 15 si para los robots porque se le suma ese 15 a los titanes bueno ya sabemos que está super chetado yo lo estoy probando y bueno vamos a comenzar el vídeo con los consejos en este harpy no tengo el piloto yang lee ojo con eso no tengo a yang lee 2.0 tengo las gemelas fantásticas y me ha funcionado muy bien muy pero muy bien y ya te explico por qué ok fíjate esta esta piloto cómo funciona súper fácil harpy activa la habilidad él sale volando y si te devuelves este piloto te recupera un poquito de vida y si te dejas caer es decir no te devuelves vas a tener sigilo esas dos cositas te van a servir mucho con el harpy explosivo las armas son estas tienen un efecto blast que hace que se acumule una explosión y hace que el enemigo explote si el enemigo escucha bien tiene más enemigos allá al lado juntos esa explosión también los afecta super bien la el alcance fíjate que todas son 500 metros para que no tengas ningún tipo de duda primer primer consejo trata de equiparlo con módulos que aumenten el daño si vas a utilizar las gemelas porque también te sirve con yang lee si vas a utilizar las gemelas te recomiendo utilizar rompe escudos sí porque si unas están también es súper necesario y bueno yo te diría que el nuclear amplifier ya se ha vuelto necesario en casi que todos los robots así que en este caso también lo vas a usar las habilidades de piloto bueno fíjate cuáles son las habilidades acá me enfoqué en destructor porque queremos que la habilidad de harpy funciona un poco mejor y me enfoqué también en un poco de velocidad fíjense cómo coloqué explorador y conductor agresivo para tener un poco más de velocidad para que este harpy pues no sea víctima tan fácil de los scorpion ojo con eso porque es muy necesario saber cómo está funcionando la meta hoy en día primer consejo que te doy no utilices el harpy al principio yo tengo un harpy y un siren pero no voy a utilizar el harpy para ser sincero el siren si el harpy nada más lo utiliza estos días para que tú veas cómo te puede funcionar algunos de ustedes me estaban diciendo cómo utilizo el harpy que no sea con las metralletas que se doblan que son estas bueno estas armas explosivas fue la fue lo que conseguí mejor no están en el taller pero joder tengo como mil de esas benditas armas explosivas así que bueno quizás tú también tengas un par por allí que te sirvan si algo que puedes utilizar combinando las explosivas es esta que se llama avalanche funciona extremadamente bien si la avalanche es pesada y te va a funcionar súper súper bien déjenme ver si se llama avalanche en verdad a ver ajá avalanche y te va a funcionar extremadamente bien también con ese harpy otro consejo que te doy que es el segundo si vas a tener solamente un harpy no lo uses al principio de batalla trata de entender que en liga campeón este consejo más que todo va a estar enfocado en campeón en liga campeón y maestro porque bueno yo digo que maestro no existe los que están en maestro lamentablemente le sale gente de campeón los que están en ligas altas no tienen que comenzar una batalla con un harpy o un siren si trata de entender eso porque fíjate este es el claro ejemplo estoy jugando con un trío me salió acá una escuadra de 13 un trío y ellos comenzaron con los kepris que fuese hecho yo con ese harpy nada fuese perdido ya todas las balizas así que trata de entender que hoy en día el harpy y el siren es muy bueno pero son muy frágiles y no puedes defender bien las balizas así que te va a tocar que regalar al harpy o al siren si ojo este consejo es para todo el mundo porque me doy cuenta que la gente está usando el harpy y el siren como utilizan al oroch ok fíjate cuando vas a salir volando con el harpy activas el rompe escudo y lanzas toda la ráfaga de los misiles estoy usando un drone que tiene el efecto de paralizar y te recomiendo que lo uses igual pero por qué pinceladas porque es primero que todo es súper castroso paralizar también puede ser su presión por qué no pero la cuestión es que tengas algún efecto negativo y va muy bien con estas armas porque ese efecto bomba hace que se active la supresión súper fácil o la paralización de los drones eso es un plus que te va a servir si lo sabes utilizar bien si ejemplo a veces lanzan dos tres revenan al medio y lanzas todas estas bombas segundo mí acá perdón tercer consejo súper súper efectivo contra la meta actual estas armas como tienen el efecto de acumulación hace que explote el enemigo y fíjate cómo se salen lo hice explotar varias veces la cuestión es que obviamente vas a perder vida vas a perder vida así que bueno pues puedes utilizar ciertas habilidades de piloto bueno ahí tú te las ingenias también puedes utilizar otros drones puedes utilizar también otro módulo activo si tienes a Yanli la cuestión sí pero fíjate que así como tú lo estás viendo a mí me funciona bastante bien y te lo recomiendo con los ojos cerrados porque funciona muy pero muy bien fíjate todo el daño que hago y acá está el ejemplo me toca retroceder porque este harpy no está hecho para defender balizas no puedes defender muy bien las balizas sí que puedes dar soporte fíjate como el soporte acá pero no puedo dar esa esa defensa total y aquí utilizo sabiamente el sigilo que me da el piloto me dejo caer para que ese ese enemigo no tenga como apuntarme y terminar de hacerle daño sí por eso es que este piloto a mí particularmente me ha gustado mucho con estas armas bombas me parecen súper súper buenas y sin necesidad de utilizar la habilidad puede utilizar el rompe escudos estando caminando así en el suelo y son súper efectivas cosa que no puedo hacer con el Siren o con el piloto Yanli porque bueno de verdad que solamente funciona cuando está volando si a mí esto me ha gustado así que esto es otro vídeo para hacerle frente a la meta utilizando un robot meta eso sí te doy el consejo no tengas dos robots metas de estos porque considero que tu hangar se va a volver súper súper débil y no es la idea que sea tan débil si trata de imaginar que estos estos robots no puedes defender balizas si no puedes presionar mucho simplemente pues son robots que sirven mucho en ciertos momentos de la batalla ojo no estoy hablando de batallas de clan porque las batallas de clan son otra cosa loca pero bueno yo acá saco el bendito Siren para tratar de frenar a los enemigos porque estaba jugando contra un trío como les estoy diciendo y los otros enemigos también estaban bastante bien equipados si fíjense que acá por más que yo intente defender la baliza no puedo si me acerco ese enemigo me va a destrozar pero puedo bajarle la vida y pues ahí somos dos y entre los dos podemos hacerle frente pero bueno gente espero que estos consejos te sirvan para comprender un poco más cómo usar a Harpy con armas que no van a ser nerfeadas ese sería como que el cuarto consejo si o el cuarto punto positivo las explosivas estas si las que te mostré no van a ser nerfeadas estas si tienen pinta de que van a ser balanceadas así que bueno eso sería muy pero muy positivo porque así evitas que tu hangar se vea afectado de aquí a unos meses de que vale tener tantas es muta si ya sabes que tarde o temprano las van a balancear porque están muy pero muy chetadas bueno déjame en los comentarios que te pareció esta combinación yo me quedé bastante sorprendido porque le hace frente extremadamente bien al Siren y ojo al Harpy lo destruyes más fácil porque el Harpy el escudo reflector funciona distinto si con distintos porcentajes o sea funciona igual pero el porcentaje es distinto si ya estamos aquí al final y fíjate que yo sigo utilizando utilizo a mi titán este muro Mets que algo me dice que también va a ser balanceado pero con estas armas anda pegando muy pero muy fuerte tengo que ser sincero está pegando extremadamente fuerte es mucha ventaja estas armas son otras armas que algo me dice que también van a ser balanceadas en su momento yo no sé si ustedes quieren que haga un video hablando de las armas y robots que tienen pinta que van a ser balanceados si porque bueno algo me dice que quizás el Fenrir sea balanceado no el Fenrir sino el piloto del Fenrir sea balanceado quizás ojo pero bueno esperemos que no si esperemos que no porque ya salió el robot nuevo es este que parece un Pokémon y es un tanque y bueno ya sabemos lo que le hacen a los tanques cuando sale un tanque nuevo que tal ese Harpy está hermoso me ha encantado y se los recomiendo totalmente traten de usarlo ya saben no al principio de batalla porque no haces nada no puedes obtener buenos resultados presionando al principio porque no es un robot para presionar al principio de batalla ojo jugando solo fíjense en el nivel de los enemigos gente bye bye bye